¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Musia, les saluda Manuel. Pues bueno, en las últimas horas fuimos sorprendidos por Slipknot, la banda más odiada y también más amada en el metal de los últimos 20 años quizás. Esta banda, pues, no tenía yo noticias de que estuvieran... se estaba hablando de que probablemente había un nuevo álbum en camino, pero no había realmente ningún reporte que nos indicara que estuviera tan, tan avanzado las cosas como para que nos sorprendieran con un nuevo video, con una nueva canción de lo que iba a ser el single, cuando se va a lanzar ese álbum. Y pues bueno, la canción refleja totalmente el DNA que es característico de Slipknot, es una rola que presenta las vocales características de Corey Taylor en todo su poderío, realmente me agradó, eso sin lugar a dudas, el ataque de las guitarras es totalmente Slipknot, ese rapeo que se hace con motorales es bastante poderoso, el single refleja un momento muy pegajoso a lo largo de todo, toda la primera parte de la canción, pero tiene un momento en el que sí hay un break que me saca un poco de onda, es un break que parece que inclusive la rola termina, y de repente empieza otra, una especie de manifiesto por parte de la banda o algo así, que va haciendo, increchendo hasta que regresa otra vez al tema principal y ataca con todo para terminar. La rola en sí me gusta, tiene todo lo que es característico de Slipknot y que lo hacen agradable a mis oídos, también tiene en su temática de letras, pues es muy muy a la Slipknot, tiene todo eso que hace lo que ha hecho popular a la banda a lo largo de toda su historia, esos himnos para la juventud que se siente poco identificada con el sistema de valores de antaño, quiere presentar nuevas alternativas, se siente poco alienado y por ende, pues busco una salida a través de estos gritos de rebelión. Curioso que son lanzados por personas que son de mi edad o incluso más grandes algunos, solamente pues los nuevos integrantes son los únicos que son más jóvenes que yo o que no son pasando los 40. Y pues, ahorita me da eso mucho a pensar, la fórmula que esta banda maneja ayuda mucho precisamente a que se dividan las opiniones cuando vienen estos nuevos singles. Hay gente que ha salido de esa época en que Slipknot representó para ellos ese desahogo, esa forma de expresar su descontento con el mundo, y escuchan esto y ya no les convence. Y otros que recuerdan tan buenos tiempos con el disfrute de trabajos como lo que fue lo primero de Slipknot, que escuchan esto y se vuelven loquitos otra vez, sienten como si tuvieran de nuevo 10, 12, hasta 15 años. Obviamente yo soy una persona que crecí y cuando ya estaba bastante maduro, ya tenía mis buenos 29 o 30 años, la primera vez que escuché yo a Slipknot, entonces pues no me gustaron por sus himnos de rebelión o el desencanto, me gustaron simple y sencillamente porque era altamente contagioso. Lo que hacía Slipknot era contagioso, lo que ha hecho Slipknot a lo largo de su carrera en diferentes etapas con mayor o menor logro siempre ha sido contagioso. Entonces yo lo único que puedo decir acerca de esta rola es que es contagiosa, pega la energía si estás abierto a ello. Si eres un elitista, pues obviamente no sé ni qué estás haciendo aquí en este video. Para eso ya te di trabajos de Unleash, de Bloodbath, Carlos te dijo de Hate Eternal, vamos a hablar de Criptosia y todo tipo de onda va a estar acá. Aquí estamos analizando una banda que es muy popular y simple y sencillamente considero que siguen siendo lo suficientemente divertidos para generar un álbum que va a ser del agrado de toda su fanaticada y de un servidor lo voy a disfrutar como enán, simple y sencillamente como música de rápido consumo y como tal para mí esta canción merece un 8. No es lo más, digamos, lo mejor logrado en la carrera de Slipknot, desde luego que no, sí considero que hay rolas que superan en mucho esto, pero está presente el DNA de Slipknot y está bastante, bastante infeccioso, que creo que es a lo que le estaban tirando. Este es el comentario que tengo para el día de hoy, suscríbanse, den like al video si les agrada que comentamos de esto y obviamente cliquen las notificaciones para estar enterados de lo que hay en el canal para todos ustedes. También ya próximamente estaremos abriendo las membresías al canal y agradeceremos especialmente con los beneficios que estarán bastante detallados para todos ustedes que decidan ayudar económicamente al canal. Nos vemos la próxima.